Formate en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios .g La actualidad a punto con Guillermina Rizzo Martes de 17 a 18 horas por AM1220 En la provincia de Buenos Aires creemos en el derecho al hogar por eso estamos construyendo 36.000 viviendas nuevas también creemos que el derecho a disfrutar es de todos y no solo de quienes pueden pagarlo por eso 120.000 estudiantes accedieron gratuitamente a su viaje de fin de curso En la provincia llevamos 20 meses seguidos de crecimiento industrial porque también defendemos el derecho a la producción a nuestra producción En la provincia de Buenos Aires trabajamos en cada derecho para defender el derecho al futuro Gobierno de la provincia de Buenos Aires Derecho al futuro Hola, hola, hola Muy buenas tardes ¿Cómo están? Soy Guillermina Rizzo y como todos los martes estamos acá en AM1220 Ecomedios Como digo desde hace 15 programas que llegué a esta casa qué felicidad estar en la radio y qué felicidad hacer radio Ahí veo las morisquetas que está haciendo nuestro operador Gerardo Subirana ahí en el control en compañía de Javier Martínez cada vez que yo digo qué felicidad hacer radio y es así Estamos acá en este punto de encuentro con la actualidad y digo estamos acá porque no estoy sola ya le doy la bienvenida ya sumo a esta burbuja de felicidad que es hacer radio a mi compañero Jorge Gutiérrez ¿Cómo estás Jorge? ¿Qué tal Guillermina? Muy buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado el frío? Me ha tratado bien bueno yo soy de esas personas que le gusta el frío igualmente hoy a la mañana me alegré por ver el colectivo lleno con ese calor de pueblo Ay no, por favor Te cuento que estamos ya prácticamente al borde de tener club de fans porque como vos bien sabés yo lunes y miércoles voy a un grupo de rehabilitación cardiovascular y bueno empezó un compañero Jorge a escucharnos después se sumó Soledad y así se van sumando todos así que en cualquier momento al grupo de rehabilitación cardiovascular del ICVA lo unjo como mi club de fans gracias de verdad por las críticas por los consejos por las sugerencias y por todas las palabras que nos transmiten semana a semana Saludo a todos Así que vamos a decir líneas de comunicación para los que no son de ese grupo y que se quieren comunicar Y los de grupo también nos pueden saludar si quieren El número de WhatsApp es 11-3126-0518 11-3126-0518 y le agregan el 54-911 para los que nos quieren escribir desde afuera del país ¿Qué temperatura tenemos? 15 grados Bien, bueno 15 grados casi sin humedad 35% de humedad por suerte porque si hubiera más humedad se sentiría peor el frío hay un vientito muy suave del sector sur-oeste a 5 kilómetros por hora y visibilidad óptima 10 kilómetros Bueno, está lindo el día o sea, hay un sol pleno Hay un sol pero atención se viene el frío a cuidarse pico de enfermedades respiratorias vamos a tener este mes y bueno, Jorge ¿Cómo está el regreso a casa? Y el regreso a casa bueno, a esta hora no hay mayores complicaciones salvo en Libertador y la Finur que hay reducción de dos carriles porque quemaron unos residuos unos contenedores de residuos en Directorio y Lisandro de la Torre hay reducción por siniestro vial y atención los usuarios del Tren Roca el ramal a La Plata está con el servicio limitado entre La Plata y Quilmes y entre Quilmes y Bosques por colisión con automóvil Lo que pasó y lo que vendrá Y ya rapidito vamos con el resumen de los temas más destacados en la jornada de hoy desde la planta de la empresa automotriz Ford radicada en la localidad bonaerense de General Pacheco el Ministro de Economía Sergio Massa hizo anuncios ¿Qué fue lo que anunció? que hay una inversión para empezar a producir la nueva Ranger en Argentina y se estima que el 70% de la producción de ese vehículo va a estar destinada a la importación a la importación esta inversión se realiza en el marco de la reglamentación de la ley de promoción de la industria automotriz recordemos que tenemos una ley de promoción de la industria automotriz la 27686 que establece un conjunto de medidas un incentivo para fomentar un perfil exportador de esta cadena de valor que es lo que se pretende que Argentina se convierta en el exportador más grande de lo que es la industria automotriz además si uno mira las cifras comparado con otros años específicamente desde el 2013 a la fecha no se daba un crecimiento como ha habido en relación a la producción automotriz este ya que alcanzó el 14,8% interanual el régimen anunciado tal como decíamos recién que es lo que permite que vehículos que llegan digamos a medio fabricar terminen de ser ensamblados y producidos en Argentina para que puedan ser exportados y en línea con este anuncio Toyota dio a conocer que inicia la planta de la construcción de una nueva planta perdón para producir un utilitario en Argentina y es la primera inversión en 23 años para producir este modelo en el país también hubo novedades en el caso que investiga el atentado contra Cristina Fernández se va a ir a juicio oral sin que se haya investigado la pista política ni el financiamiento pese a que los abogados de la vicepresidenta reclamaban profundizar con la pesquisa la jueza María Eugenia Capuchetti decidió mandar a juicio oral a los tres detenidos por el ataque ellos son Fernando Zabag Montiel Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo el expediente pasa al tribunal oral federal 6 hoy integrado por Daniel Obligado Sabrina Námer e Ignacio Fornari la resolución afirma que se seguirán analizando las pistas pendientes pero a la vez hace hincapié en que la fiscalía ya sostuvo que de las pruebas recolectadas desde el primero de septiembre no surge que haya habido detrás ninguna organización partido o persona ni existido financiamiento para los agresores así por ahora prevalece la teoría de que fueron tres loquitos sueltos tres violentos sueltos los abogados de Cristina Fernández José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal habían advertido que elevar a juicio la causa por tramos es una práctica incorrecta que daña el descubrimiento de la verdad bien o sea que nos quedamos con estos son tres loquitos sueltos y comentaban que días pasados quien tuvo una especie de brote en el patio del penal en esa isa fue Brenda Uliarte y mañana mañana dos meses antes de las primarias se va a definir lo que se conoce como el cierre de alianzas atención mañana es la fecha límite para que las agrupaciones políticas presenten ante la justicia electoral las coaliciones transitorias para los comicios esto no es algo al azar esto lo establece el artículo 10 de la ley orgánica de los partidos políticos que reza el artículo que los partidos políticos que integran una alianza deben requerir su conocimiento su reconocimiento ante el juez federal con competencia electoral esto se da 60 días antes de la elección primaria entonces se presenta el acuerdo constitutivo de la alianza el acuerdo financiero el reglamento electoral la aprobación por los órganos de dirección de cada partido el domicilio la designación de apoderados la constitución de la junta electoral de la alianza y el acuerdo sobre la forma atención con esto en que se distribuirán los aportes correspondientes al fondo partidario permanente ¿por qué hago toda esta aclaración? porque decimos si mañana es la inscripción convengamos que ya más o menos tienen que saber o por lo menos dejar de insultarse por twitter exactamente exactamente así que mañana 14 de junio se sabrá cuáles son los frentes que competirán por la presidencia y qué partidos políticos integrarán cada frente ¿qué más Jorge? y la dirección general y la dirección general de estadísticas y censos de la ciudad de Buenos Aires dio a conocer las cifras de cuánto le cuesta la canasta básica para una familia una familia de cuatro personas de la ciudad de Buenos Aires necesitó 340.000 pesos para ser considerada de clase media en mayo según indican las estadísticas oficiales de la ciudad una familia de cuatro integrantes necesitó al menos 222.600 pesos para no estar bajo la línea de pobreza asimismo una familia porteña de iguales características necesitó contar con al menos 125.000 pesos para no ser considerada indigente en la ciudad este monto implica un aumento de 6.000 pesos respecto al mes de abril para realizar este informe la ciudad toma como referencia un hogar compuesto por una mujer y un varón de 35 años en edad activa y propietarios de una vivienda con dos hijos varones de 9 y 6 años de acuerdo con los resultados arrojados por este estudio una familia de estas características necesitó 14.000 pesos más que en abril para no quedar bajo el umbral de la pobreza y remarco una información se considera una familia propietaria exactamente en estos números no está entrando en alquilar no aparte lo dan con tantas ganas estos resultados los anuncian con tanta con tanta vemencia yo te cuento lo que va a pasar dijimos mañana vence el plazo para presentación de cierre de las alianzas y el 13 bueno el 13 de agosto son las primarias abiertas y el 24 de junio esto es lo próximo que se viene es la fecha límite para oficializar ya las candidaturas por cada partido es decir lo que se conoce como el cierre de listas la semana que viene es una semana corta es una semana con dos días de feriado y cuando querramos acordar el 24 va a ser el cierre de listas ahí la junta electoral partidaria debe verificar que las listas cumplan con ciertos requisitos y demás después del 14 dijimos no se pueden inscribir alianzas esto va a ser mañana pero si pueden romperse las que se inscribieron vos fijate ese dato no es menor y si puede suceder que al momento de conformar las alianzas de agrupaciones políticas se acuerden candidaturas y luego el 24 de junio no se inscriban o se cambian los nombres así que si bien mañana vence el plazo para la presentación estaremos en vilo hasta el 24 en fecha en que sepamos como queda el cierre de listas nosotros queremos saber y queremos saber cuestiones inherentes a la ciudad autónoma de buenos aires y que mejor que convocar al legislador por el frente de todos matías barro etaveña matías a su vez es director del centro de estudios metropolitano y que es el centro de estudios metropolitano porque quiero hacer hincapié en esto porque está conformado por tres universidades la universidad metropolitana para la educación y el trabajo la universidad arturo jaureche y la universidad de urlingam a su vez hay siete municipios adheridos y 25 profesionales tiene como objetivo analizar e investigar el desarrollo metropolitano las problemáticas sociales a través de mediciones y monitoreos y a su vez se respaldan los distintos núcleos de trabajo en los departamentos docentes e investigadores de las universidades que la conforman entonces yo que dije jorge que bueno invitar a matías porque por lo menos si viene viene con datos viene solvente a partir de el centro de estudios que dirige buenas tardes matías bienvenido guillermina rizo te saluda hola que tal buenas tardes como esta mucho gusto la primera pregunta que tengo matías en virtud de tu tarea como legislador y sobre todo por dirigir este centro de estudios metropolitanos si vos tuvieras que decirme cuál es la radiografía de cava cuál es la foto de la ciudad autónoma de buenos de buenos aires con qué nos encontramos desde tu mirada la ciudad de buenos aires es una ciudad que por su historia es una ciudad muy rica con muchísimos recursos porque ha sido designada como sede del gobierno nacional y eso hace también que por ejemplo el sistema financiero y muchas de las principales empresas tengan su sede y tributen en la ciudad de buenos aires por otra parte forma parte de una gran ciudad en realidad de 15 millones de habitantes no los tres que tiene que es la ciudad conurbano con los 40 partidos del conurbano pero en términos políticos el límite de la general Paz y la y la Riachuelo termina descrevando dejando solamente el centro de una gran ciudad metropolitana con su propia autonomía y demás esa autonomía reciente de la reforma del 94 hace que sea un distrito donde haya poca expectativa en su gobierno es decir si le asignan más funciones de adele de municipio que no hay mucha expectativa con respecto a otras cuestiones y cuando analizamos lo que tiene que ver de la autonomía para acá vemos que tiene algunos problemas que no ha afrontado en temas estructurales por ejemplo el tema de sus residuos la ciudad de buenos aires no sigue enterrando sus residuos en la provincia de buenos aires sin avanzar en el paradigma de la economía circular por otro lado en temas de movilidad no hay una coordinación metropolitana hay una autoridad metropolitana de transporte que no funciona nacional y hay una mucha descoordinación en lo que tiene que ver con la visión de dos millones de personas dos millones y medio que entran todos los días a la ciudad a trabajar a producir y que después vuelven a los otros municipios a demandar servicios básicos no hay en este momento ni siquiera un metro resulte construyéndose con lo cual el tema de moverse y la movilidad está complicada pero además no tiene una planificación es una planificación urbana que pueda pensar porque la movilidad tiene que ver con donde uno trabaja donde uno estudia y eso finalmente es lo que la ciudad tiene capacidad de definir que es el uso del suelo ¿no? para qué se utiliza la tierra qué cosas se pueden construir para qué finalidad y bueno la verdad es que la ciudad de buenos aires está guiada en estos últimos 15 años por un modelo de negocio que busca valorizar el metro cuadrado y esa política de venta de tierras públicas de simulación de negocios y movilidad terminamos hoy en una situación donde tenemos casa sin gente y gente sin casa más de 230.000 viviendas vacías 330.000 personas viviendo en villas 10.000 viviendo en la calle 78.000 viviendo en inclinatos hoteles y demás y un 40% de la población que tiene muchos problemas para poder renovar un contrato alquilar y bueno como decía al principio la ciudad que tendría que tener mucha injerencia en todos estos temas más allá que algunos también tienen legislación nacional está totalmente ausente y sin embargo tiene una aceptación de la población por cuestiones más vinculadas que alguna plaza esté bien y no ha hecho grandes obras Matías vos días pasados declaraste en redes sociales que los 15 años del PRO nos dejan una ciudad fragmentada más desigual y más injusta ¿por qué crees que la gente durante 15 años eligió al PRO y no y digamos lo podría llegar a seguir eligiendo? ¿cuál es tu percepción respecto de eso? Bueno efectivamente la ciudad los datos de la propia ciudad muestran esa característica decimos que hay 7 años más de expectativa de vida en el norte que en el sur que triplica o cuadruplica el número de quienes terminan en secundario en el norte que en el sur que hay una mortalidad infantil similar a la de municipios como José José Paz por ejemplo en el sur en la comuna 8 uno de cada tres en la comuna 8 con lo cual dejaron de votar lo del PRO me parece que el PRO ha logrado por un lado esto que decía la baja expectativa con lo cual no se le asignan se le asignan muchos de los problemas cuando en realidad la ciudad tendría que estar accionando en eso la ciudad por ejemplo podría tener un esquema de desarrollo de empleos de calidad con inversión científico-tecnológica y sin embargo no hay ningún científico que sea financiado por la ciudad de Buenos Aires todo eso lo hace Nación con Coniget con la UBA y demás entonces hay baja expectativa por otro lado las alianzas un presupuesto europeo multimillonario que tiene la ciudad de Buenos Aires le ha permitido ir cooptando sectores políticos que antes eran duros opositores como el caso de Martín Lustó como el caso de Carrío que iba a elecciones con Pino Solana denunciando a la Macri el caso de Ocaña el caso del socialismo él fue construyendo una alianza política que le permite quedarse con sectores de centros sumados a lo que a lo que son los extremos más de derecha me parece que eso bueno ahora un sortimiento de una fuerza de derecha le está entrando en crisis y el radicalismo también está plantando ahí un modelo diferente la radicalización hacia la extrema derecha con un candidato hoy se murió una persona en situación de callo ayer en la ciudad de Buenos Aires y el principal candidato del PRO dice que son copas de cajeros automáticos que los usan como un ambiente o sea de un nivel muy duro hacia la derecha de corrimiento y bueno nosotros tenemos la esperanza que el sector de radicalismo es un partido de tradición popular abran un poco la puerta a que se pueda construir otra alianza es verdad que el peronismo no es mayoría en la ciudad necesita construir acuerdos con sectores progresistas sectores representativos de sectores medios para poder ser una alternativa esperamos que lo podamos lograr en esta elección qué tal Matías buenas tardes Jorge te saluda ustedes en el centro de estudios tienen un monitor de clima social yo quería saber qué percepción tienen los habitantes de la cuestión ambiental y habitacional en el Gran Buenos Aires sí ese monitor lo venimos haciendo el CEM lo fundamos en el año 2016 y a partir de ahí todos los años hemos hecho uno o dos dos monitores este año todavía no lo hemos hecho normalmente lo hacemos en el 9 de junio estamos viendo si lo hacemos ahora en julio o agosto si hacemos algunas mediciones puntuales de esos temas hemos medido a ver en el tema habitacional lo que tiene que ver con alquiler fundamentalmente nosotros acabamos de sacar dos informes uno sobre alquiler asequible otro sobre Airbnb alquiler temporario y lo que nos había dado a nosotros el monitor es que la gente cada vez tiene que invertir más en pagar el alquiler es decir el costo la parte del salario de los ingresos que se lleva el alquiler va creciendo exponencialmente con salarios que caen todo el proceso del macrismo fue un proceso de caída de salario real muy fuerte 20-30% según los registrados los empleos públicos y demás y después lamentablemente con la pandemia crisis y demás con este gobierno hubo una caída fuerte después una recuperación pero que solo le permite igualar los valores que tenía el macrismo si este gobierno logró crear muchos puestos de trabajo y bajar la desocupación pero está la deuda del tema de los ingresos y en la temática ambiental la verdad es que la temática ambiental es una temática donde hemos evaluado más el comportamiento de la gente la verdad es que lo hemos logrado en la ciudad de Buenos Aires hay muchísimas campañas verdes cambiando muchas veces de nombre hay una ley de basura cero que no se está cumpliendo que se le cambiaron sus metas y la verdad es que la gente lo que percibe es por un lado la pérdida de espacios verdes sobre todo en la pandemia el tema es no tener una plaza de calidad cerca del hogar es una demanda es la venta de tierras en la ciudad de más de 150 hectáreas en la ciudad el gobierno nacional vendió también mucho cuando Macri era presidente si privatizaron cerca de 350 y ahí me pensé la pandemia puso manifiesto la necesidad de tener más espacios verdes y por otro lado en el tema del reciclado que la verdad es que la propia sociedad asume que no lo está haciendo a la altura de la circunstancia entendemos que ahí falla un poco el Estado con una acción un poco más intensa en términos de lograr que haya un acostumbramiento para poder recuperar mucho de lo que se está enterrando Matías y voy con la última vos recién hiciste referencia a los dichos del intendente de Vicente López ahora candidato por Ciudad de Buenos Aires Jorge Macri que dijo días pasados que los cajeros automáticos efectivamente eran tomados como un monoambiente días pasados también sale una noticia que decía cumplí el sueño de la casa propia en un portal nacional y iban a subasta los vagones en desuso del subte financiados uno puede acceder a un crédito de Banco Ciudad ustedes como contracara de estas propuestas que están proponiendo respecto de lo que puede ser una política habitacional bueno de movida hay que ir exactamente en el otro sentido que lo que está haciendo el gobierno de la ciudad la ciudad por ejemplo nos vamos a reunir el jueves en la sesión de la legislatura y se le va a dar una exención impositiva a las constructoras sin pedirles nada a cambio sin direccionar es decir la ciudad está poniendo sus bienes sus tierras y las políticas públicas exenciones impositivas y demás hasta el servicio de la especulación inmobiliaria eso ha hecho que este proceso donde se ha valorizado se construyan viviendas que quedan vacías el modelo puerto madero donde el 62% está vacío para especular y siente que quiere dolarizar sus pesos lo primero que hay que hacer es frenar con eso es decir nosotros hemos presentado muchos proyectos de ley yo presento una ley marco de de vivienda con más de 100 artículos lo que nosotros proponemos es que el estado tenga un banco público es decir que en vez de vender tierra compre que no venda sus inmuebles que muchas veces le quedan por herencias vacantes y que con eso más la construcción siendo inteligente en términos de utilizar esos lugares construcción de vivienda para alquilar en el mundo hay un parque de viviendas públicas o semipúblicas donde el estado puede regular el mercado de alquiler el 28% de las viviendas en Holanda muchísimas viviendas en todos los países europeos donde el estado ya sea por sí mismo construyendo o en una iniciativa público-privada pero con control de precios puede intervenir en el mercado porque uno no puede dejar que la vivienda sea un bien más es decir dejarlo en el mercado porque la gente lo necesita para vivir lo estamos viendo hoy con las mil personas que están en la calle con este frío y que no tienen un lugar donde vivir y eso uno no lo puede dejar en el mercado porque es un derecho que está en la constitución de la ciudad y está en la constitución nacional entonces por un lado eso por otro lado también presenta un proyecto para regular el alquiler temporario es decir hoy se está utilizando el alquiler temporario para turistas para algunos esquemas temporales pero también como una forma de diluir la ley nacional da cuatro veces más rentabilidad hoy uno de cada 21 inmuebles en Palermo está en alquiler temporal está dolarizado bueno hay que controlarlo como hacen 18 países europeos que controlan el alquiler temporal y después bueno hay que tener políticas de facilitar de verdad el ingreso hoy la ciudad está proponiendo que te endeudes para entrar a un alquiler hasta en Estados Unidos hay políticas que ponen plata para acercar a aquellos que alquilan con aquellos que están afuera la ciudad recién daban los números de indigencia antes de estos números tenía 254 mil personas en la indigencia solamente con 60 mil millones de pesos uno los podría sacar de la indigencia y en vez de hacer eso le estamos dando 38 mil millones a las grandes empresas en excepciones inmobiliarias o se gastan 1500 millones de pesos en hacer un relevamiento de aquello que afea a la imagen de ciudad limpia produciendo contaminación visual y se incluye junto con los bolquetes y la basura a las personas en situación de calle y a los recuperadores urbanos es decir hay que salir de este modelo deshumanizado y poner la prioridad y que la gente pueda tener lo mínimo para comer lo mínimo para vivir y que a partir de ahí uno pueda tener el mérito la verdad que la desinversión en la educación pública en la salud produce una desigualdad de origen y de oportunidades que bueno lo principal que tenemos que dar la discusión este año en las elecciones es eso cómo se modifica el sistema en una ciudad que tiene todas las posibilidades porque tiene presupuesto votamos 200 mil millones de millones hoy ya con la inversión debe ser 300 mil millones de millones este año es lo mismo que tiene Barcelona o Madrid hay que exigirle mucho más a este gobierno que además pretende ser presidente ya tuvimos dos jefes de gobierno que les fue muy mal justamente porque tiene muchísimos recursos y hay muy baja demanda sobre lo que están haciendo bien bueno Matías un placer que hayas pasado por punto G esperamos en breve volver a a invitarte no muchísimas gracias a ustedes le mando un saludo gracias era Matías Barro Etaveña legislador por la ciudad de Buenos Aires del frente de todos Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos Amerian & Merit Hoteles primera cadena hotelera argentina 3, 4 y 5 estrellas más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles Amerian Córdoba Park Amerian Ejecutive Córdoba Amerian Buenos Aires Park Merit Santelmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año no válido para fines de semana largos Amerian & Merit Hoteles hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina no para ganarle a nadie para que ganen los chicos vivamos Vicente López ¿cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? descubriendo lugares distintos que te hacen soñar emocionar lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos ¿cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios1220 punto internacional bueno, hoy no tuvimos punto psicológico porque el legislador tenía mucho dato y a mí cuando viene alguien sea del partido que sea del frente que sea de la alianza que sea con mucho dato me gusta escuchar porque bueno el dato mata el relato dicen por ahí y hablando de datos Jorge política internacional temas internacionales ¿qué tenemos? bueno, lo que está sucediendo en este momento que Trump acaba de salir de compadecer ante el tribunal de Miami que lo está investigando por uno de los casos no sé si te acordás cuando empezamos con este ciclo en esta casa que hablamos del caso de Trump y Stormy Daniels que en ese momento lo encontraban culpable de 34 cargos de delitos contables y a pesar de ese titular tan fuerte dijimos no es su peor caso él tiene peores casos que estos sus peores casos son instigación a la violencia por la toma del Capitolio en el 6 de enero la intervención en las elecciones que se lo acusa de haber estado ayudado por espías rusos y el caso que nos trae hoy a colación es la manipulación y la exposición de documentación clasificada ¿qué fue lo que ocurrió? que este es el objetivo de esta columna entender lo que está pasando porque el titular lo tenemos todos Trump se lo acusa de algo bueno lo que pasó fue en el año 2021 hay una agencia que es la agencia de administración de documentos de Estados Unidos que es la que lleva un registro de toda la documentación que se genera en la Casa Blanca que tiene que quedar en la Casa Blanca cuando termina el gobierno de Donald Trump se dan cuenta nos están faltando documentación faltan unos papeles faltan papeles señor ¿qué ha ocurrido? se la reclaman a Trump y en enero del 2022 recuperan 15 cajas con documentación dentro de las cuales había información reservada ¿y dónde estaban las cajas? y las cajas las tenía Donald Trump ahora viene la segunda parte eso es una novela por eso por eso seguía faltando información entonces en agosto allanan la mansión Mar-a-Lago en Palm Beach en Florida la mansión de Donald Trump y ahí confiscaron 33 cajas en las cuales había 300 documentos algunos ultra secretos ¿qué información había ahí? bueno había información militar ya no son ultra secretos bueno yo no lo sé no sé lo que hay por lo menos para mí lo es bueno ya no es ultra secreto claro efectivamente esto es lo que está pasando era información muy sensible porque era información de armas nucleares información de bueno información militar de las armas con las que disponen pero no solo de eso sino también de estrategias de políticas defensivas y no solo de Estados Unidos sino también de otras potencias el problema está en que no solo las tenía Donald Trump en su casa y eso era documentación que no debía salir de la Casa Blanca sino que también se la mostró a personas que no estaban autorizadas a verle esta información y para suma de males cuando le pidieron a los abogados de Trump que devuelva estos documentos los abogados no encontraron los documentos porque Trump se los ocultó por eso aparecen en el allanamiento claro así que efectivamente el fiscal federal Jack Smith por todo esto lo acusa de 37 cargos por poner en riesgo documentación altamente clasificada y por poner en riesgo la seguridad de los Estados Unidos al haber ocultado toda esta información a los investigadores ¿qué pasa con esto? bueno que ahora él está compadeciendo efectivamente se tiene una causa por la cual posiblemente se ha juzgado el tema es que todo esto aunque tenga la causa aunque sea juzgado aunque sea condenado él puede ser candidato y hasta puede llegar a ganar las elecciones y se podría dar el caso que él se indulte a sí mismo bien o sea son esas cosas bueno hoy es martes 13 no, sí hoy es martes 13 pero después cuando uno mira las cuestiones cuando mira para adentro y mira su propia mugre porque Argentina es exponerla contarla decirla vos a lo largo del desarrollo de tu punto internacional yo siempre llego a la conclusión de que bueno no es que mal de mucho consuelo ¿no? no pero en todos lados se cocina la misma sopa exactamente y aprendamos o sea dicen que uno es sabio cuando aprende no como es uno es inteligente cuando aprende de sus errores pero es sabio cuando aprende del error ajeno mira en el máster de comunicación política yo no me olvido más porque dije wow hubo una profesora que dijo la corrupción es inherente a los sistemas políticos y vos decís yo quiero buscar un sistema político que sea 100% transparente y bueno por allí puede ser Dinamarca los tres o cuatro países que sabemos siempre el otro día hablamos de la tabla de corrupción y es muy difícil de construir ese modelo claro bueno hablando de corrupción Trump que dice me están persiguiendo me persiguen porque yo puse en jaque sistemas que están en el entramado político de esta nación dijo que esto es el principio de la caída de Estados Unidos y tildó su situación de cacería de brujas lo propio hicieron los otros candidatos republicanos recordemos que en este momento hay una interna republicana entre los cuales los favoritos son Trump y Ron DeSantis que es el gobernador de Florida que dijo la justicia no fue tan severa con Mike Pence que fue el vice de Donald Trump ni con Joe Biden el actual presidente que hicieron exactamente lo mismo y desde la justicia le respondieron no, no fue exactamente lo mismo porque está bien ellos se llevaron documentación confidencial pero cuando se la pedimos la devolvieron claro no como Donald Trump que hasta lo negó igualmente Ron DeSantis ahora que tiene a Messi próximo a llegar en julio y que se va a producir la mesimanía en el estado bueno y estas persecuciones a Trump siempre le sale el daño colateral les es favorable porque volvió a subir en las encuestas volvió a subir en la recaudación en su campaña y esto es para largo recién hoy estábamos viendo cómo salió de comparecer ante el tribunal que por supuesto dijo que él es inocente me llamó la atención que dijo no culpable no culpable claro no guilty sí me hizo acordar ahora Cobos cuando dijo no positivo viste el no por delante usó la misma construcción lingüística situación similar denuncia a Gustavo Petro en Colombia Petro dice que a él también lo está persiguiendo la justicia porque se conocieron unos audios entre Laura Sarabia que es su ex jefa de gabinete y Armando Benedetti que es el ex embajador en Venezuela de Gustavo Petro que Benedetti amenazaba a Sarabia diciéndole voy a dar a conocer los financiamientos ilícitos en campaña como queriéndole amenazar a ella que puede llegar a terminar presa bueno pero terminó saliendo muy mal esto porque ahora justamente la oposición está reclamando un juicio político a Gustavo Petro en su defensa hubo una movilización este domingo en la carrera séptima de Bogotá hasta la plaza de Bolívar en la que participó el propio Gustavo Petro dijo que él está sufriendo una campaña de desestabilización por parte de sectores judiciales y se avecina un golpe blando como el que sufrió Castillo en Perú y esto va a terminar con que Colombia va a tener un presidente que no fue elegido por el pueblo esta fue la declaración de Gustavo Petro a esto se hizo una solicitada con 400 líderes del progresismo internacional que la firmaron entre ellos estaba Altasar Garzón Noam Chonsky Pérez Esquivel Rafael Correa Díaz perdón Díaz Rodríguez Zapatero sí y lo que él dice es en realidad me están persiguiendo porque yo estoy impulsando reformas profundas en el sistema colombiano las reformas son en el sistema de salud crear un sistema de atención primaria y preventiva en todo el país en la laboral o sea reglamentar jornadas de 8 horas una mejor paga en los trabajos nocturnos y equiparar los sueldos de mujeres con hombres una reforma previsional para universalizar la cobertura que hoy uno de cuatro colombianos tiene cobertura previsional regular más los servicios públicos y hacer más accesible la educación superior por todo esto Gustavo Petro dice que lo están persiguiendo así que bueno estamos siguiendo esto lo que está pasando en Colombia te doy una perlita internacional para que veas que yo también hago tareas internacionales te enteraste Brasil a partir de noviembre entra digamos en periodo de prueba la jornada laboral de cuatro días a la semana acá en Argentina ya están diciendo bueno a ver si toman notas hay un proyecto de ley pero no creo que este año en plenas elecciones se llegue a tratar pero bueno bueno y para los que no se enteraron hasta ahora murió Silvio Berlusconi a los 86 años polémica figura pero que supo supo bailar el poder la verdad es que eso hay que reconocerlo más allá de sus polémicas punto cultural y de las noticias internacionales vamos a la cultura y ya recibo a nuestra querida locutora nacional y periodista encargada de temas culturales Salomé Aneo buenas tardes Salomé ¿cómo estás? hola Guille buenas tardes siempre es muy lindo charlar con vos y traerle bueno a la audiencia los eventos a los que se pueden acercar a ver ¿qué tenemos? que tenemos fin de semana extra large si, 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 si yo te voy a pasar un poquitito como para la semana fin de semana cada uno puede elegir a donde acercarse porque de hecho te traigo actividades y eventos que son gratuitos por ejemplo en la rama del teatro de la rama de la rama del teatro bueno no primero te voy a pasar a la música vamos con la música vamos en orden todos los jueves de junio esto es en la sala Piazola del centro provincial de las artes teatro argentino que esto es en la plata en la calle 51 entre 9 y 10 se está llevando a cabo el ciclo jueves vivos es un ciclo que lo impulsa el instituto cultural de la provincia de Buenos Aires y se realiza todos los jueves del mes de junio este jueves 15 de junio a las 20 horas se va a estar presentando el músico guitarrista y compositor Richard Coleman y la cantante y compositora Mariana Michi esto va a ser este jueves a las 20 horas y como te dije anteriormente la entrada es libre y gratuita se obtiene a través de la web del teatro argentino y como dato importante todos los martes desde las 10 de la mañana empiezan a habilitarse los formularios para la reserva de la entrada para el recital del jueves próximo así que hay que estar atento porque si uno quiere ir no sé el jueves 15 o el próximo jueves que los martes a las 10 de la mañana se habilitan los formularios para la reserva de entrada bien como viene la plata porque acaba de celebrar el mundial sub 20 y bueno ahora los jueves con toda esta movida cultural bien si mira jueves vivos es un ciclo de música bonaerense esto está a cargo del instituto cultural de la provincia de buenos aires como te comenté anteriormente y el objetivo es enlazar artistas de grandes trayectorias con otros que recién están como iniciando sus carreras así con con esa posibilidad de llegar a diferentes públicos variados porque aparte lo que la música los géneros a los que se llega son variados también porque tenemos un poco de tango un poco de folclore un poco de pop de rock es decir hay variedad como para todas las edades y que pueda atraer a diferentes públicos bien el jueves 22 en este mismo ciclo se va a estar presentando Julieta Lazo que va a estar acompañada por Juanito el Cantor y el jueves 29 se presenta Rita Cortese junto a Irupeta Raborroz así que bueno ya te voy dejando el dato para para la próxima para los próximos jueves bien y recordemos que se tienen que inscribir los martes los martes sí los martes tienen que estar atentos a la web del teatro porque a las 10 de la mañana ya se habilitan los formularios perfecto para la reserva de entrada siguiendo un poco con lo que nos trae el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires me voy a el ciclo Café Cultura en La Matanza que esto es una articulación con el municipio de La Matanza el ciclo Café Cultura lo que tiene o sea tiene como objetivo reconocer la identidad bonaerense desde la diversidad entre artistas y vecinos de los municipios la idea es que se genere todo tipo de intercambio entre diferentes artistas que son los oradores de este ciclo Café Cultura y todo aquel vecino que se acerque al lugar como para disfrutar de esta velada la actividad está pausada para este jueves también este jueves 15 a las 7 y media en el Teatro Municipal de Opoldo Marechal esto es en Belgrano el 75 en Ramos Mejía y las entradas para esta nueva edición de Café Cultura también son libres y gratuitas en esta ocasión en el próximo jueves 15 yo estoy en 13 de junio dentro de dos días pasado mañana pasado mañana va a estar la las disertantes van a ser la actriz guionista y docente Julieta Otero y la actriz Ana Celentano así que bueno para acercarse a este a este ciclo de Café Cultura bueno eso por por lo que sería más que nada la parte más teatral y ahora me voy me voy lejos ¿a dónde nos vamos? me voy a la ciudad de Salto la ciudad de Salto que también bueno la provincia de Buenos Aires al noroeste de la provincia de Buenos Aires a mí me queda muy cerquita Salto va en realidad cerquita a donde viven mis padres yo estoy muy cerca de la ciudad de Salto así que por ahí nos prendemos y nos acercamos se presenta una obra de teatro que se llama Ser Ellas el sábado 17 de junio a las 21 horas en el Teatro Roma en la calle Alvear al 79 también con entrada libre y gratuita y esta obra lo que trata es de un encuentro imaginario entre Eva Perón Frida Kahlo y Simón de Beauvoir ah bueno que tres mujeres Dios sí porque aparte se van a estar tratando temas o sea la obra trata diferentes temas como son la política la militancia la sexualidad la libertad la muerte la vejez las cosas son todos temas que marcaron estas tres diferentes personalidades en la historia digamos así que bueno va a estar bueno porque es ese encuentro imaginario que está protagonizado por también Ana Celentano que la tenemos nuevamente acá Anabel Cerubito y Fabiana García Lagos las entradas se retiran en la Casa de la Cultura que esto es Sarmiento al 196 no se retiran en el Teatro Roma sino en la Casa de la Cultura y se puede ir a retirar la entrada de lunes a viernes de 8 a 14 así que bueno como para ir anticipándose cualquiera que quiera ir a ver esta obra que por la temática va a estar muy buena y por los temas que se van a charlar también de lunes a viernes de 8 a 14 horas y una última cosita que no me quería olvidar porque me parece muy importante más que nada porque bueno con todo lo que hemos vivido con el Mundial Qatar 2022 la emoción que nos generó el salir a la calle en la hermandad argentina que nos generó este mundial la televisión pública estrena esta noche a las 22.30 horas La llave a la eternidad se llama el programa y es un programa que está realizado por la televisión pública junto a Sofía Martínez que es periodista deportiva que ella estuvo en la intimidad de la casa de cada uno de los jugadores que formaron parte de este plantel ganador de la tercera copa lo que vamos a poder ver es un poco de la vida de Rodrigo de Paul de Ángel y María de Paulo Dybala de Julián Álvarez cómo vivieron ellos el Mundial qué significó para ellos todo esto cómo se prepararon para el desafío que es más importante de sus carreras y conocer un poquitito cuáles fueron las sensaciones de cada uno de ellos así que hoy a través de la televisión pública a las 22.30 horas La llave de la eternidad de la mano de Sofía Martínez Bueno Salomé muchísimas gracias hoy nos despedimos rápido porque ya tenemos al próximo invitado en línea pero gracias 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 por todo lo que nos traes cada semana con la agenda cultural por favor con gusto chau Guille hasta luego hasta luego era Salomé Aneo periodista encargada de temas culturales Punto Solidario Y llegamos al punto Solidario último punto del programa punto donde conocemos historias de vida de instituciones de asociaciones civiles donde la tarea que se ejerce en todos estos lugares a los que hago mención es nada más y nada menos que tratar de dejar el mundo mejor de lo que lo encuentran y está en línea Jonathan Valdivieso él es abogado especialista en derechos humanos ambientales y urbanos y es fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y del Movimiento Buenas tardes Jonathan Guillermina Rizó te saluda ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo están? Gracias por la invitación No, es un placer Contale a la gente qué es el Observatorio del Derecho a la Ciudad Bueno, de hecho la ciudad se nació en el año 2014 comenzó siendo una red de profesionales para colaborar en la defensa de la ciudad en la defensa de derechos urbanos con las asambleas y movimientos sociales y luego se fue transformando en una comunidad ¿no? en una gran red en la ciudad de Buenos Aires donde tanto profesionales ciudadanos ciudadanas espacios colectivos conformamos un espacio bastante amplio en la defensa de por ejemplo la democracia participativa que sea las comunidades las que decidan el norte que debe tomar la ciudad de Buenos Aires que decían sobre sus barrios sobre sus comunas la defensa de lo público defendiendo que no se privatizan las tierras públicas los servicios públicos y la cuestión de la crisis habitacional denunciar la desigualdad urbana y espacial que hay en la ciudad de Buenos Aires donde la crisis habitacional es una de sus grandes manifestaciones con esos ejes y otros tantos se fue organizando esta comunidad ya hace más de ocho años y que hemos participado en los principales reclamos en la ciudad de Buenos Aires desde esa fecha hasta el presente Bien ¿Y cuáles son digamos los programas que llevan adelante dentro de la asociación civil? Bueno la asociación civil la obtuvimos en el año 2016 el objetivo fue contar con una persona jurídica que nos permita ir a la justicia pero en los relatorios se estructura por fuera de esa formalidad jurídica se estructura repito porque es algo bastante importante de cómo nos organizamos es prácticamente más una asamblea en la ciudad de Buenos Aires donde hay personas y habitantes de todas las comunas donde hay otras asambleas otros espacios colectivos y que hace menos de un año impulsamos lo que se conoce como el movimiento de la ciudad somos quienes la habitamos enfatizando muy fuerte la cuestión de la democracia participativa entre los temas actuales concretos que estamos discutiendo en la ciudad de Buenos Aires uno tiene que ver con la planificación el código urbanístico que se votó en el 2018 profundizó una construcción descontrolada en la ciudad de Buenos Aires fomentando la especulación inmobiliaria muchos barrios se están resistiendo se están organizando para modificar ese código urbanístico así que como observatorio estamos apoyando participando en ese reclamo el día de mañana hacemos un gran encuentro también para ir a la justicia y solicitar la revisión de este código urbanístico por otra parte uno de los grandes ejes que hemos tenido en los últimos años ha sido la defensa de la costanera costanera que por la constitución de la ciudad debería ser en su totalidad verde y pública pero el gobierno luego de la finalización de las concesiones en los 90 ha vuelto a desprivatizar el sector de la costanera ha cumplido una vuelta y aquí las concesiones de 20 o 30 años que estaban finalizando el gobierno decidió nuevamente retomar esas privatizaciones y así discutimos por ejemplo lo que fue la venta del periodo de Costa Salguero que logramos frenarlo en la justicia ahora estamos discutiendo que se esté concesionando cinco manzanas de Punta Carrasco ahí al lado de Costa Salguero también discutimos que no se autorice un nuevo puerto madero al lado de la reserva ecológica costanera sur emprendimiento inmobiliario que se denomina costa urbana peleamos para que no se regalen a 150 años predios del tiro federal o mejor dicho predios de la costanera 13 hectáreas de la costanera al tiro federal por 150 años también las concesiones para locales gastronómicos y locales bailables en lo que se conoce como el distrito joven es decir la costanera se fue fragmentando y se fue reprivatizando en estos años hemos logrado frenar algunas privatizaciones y otras se siguen en discusión pero ha sido uno de los ejes arquitectónicos de las luchas ambientales y sociales en estos últimos años ¿qué tal? y ahora un eje que perdón buenas tardes Jorge te saluda yo te quería consultar ustedes para estar operativos reciben o necesitan algún tipo de financiación o de ayuda o colaboración que los vecinos puedan hacer sí nosotros no recibimos financiación de empresas ni de partidos políticos y del Estado tampoco lo que sí tenemos es una forma de colaboraciones internas ¿no? de aquellos que una especie de micro donaciones de los habitantes de la ciudad de aquellos que formamos parte del observatorio y todas las acciones que realizamos son autofinanciadas así que la colaboración que necesitaba la ciudadanía es que se sumen se sumen con su conocimiento con su experiencia a difundir las problemáticas que está viviendo la ciudad de Buenos Aires a tratar de colaborar con las investigaciones los informes técnicos las presentaciones que realizamos tanto en la legislatura y en el poder ejecutivo también realizamos talleres en los barrios hacemos discusión de temas así que la colaboración es muy amplia ¿no? que puede ir de lo monetario hasta muchísimas acciones no monetarias principalmente Jonathan y cuando uno mira tus redes sociales o la de tu agrupación ve que tuvieron toda una movida muy importante en torno al eslogan basta de demoler ¿qué resultados obtuvieron? Bueno en estos años primero hemos logrado poner el tema en agenda la protección del patrimonio en la ciudad de Buenos Aires no solamente el patrimonio identificado con la protección de un inmueble o una vivienda o un edificio sino también la protección del patrimonio de grandes áreas ¿no? como son las áreas de protección histórica los pasajes logramos que el código urbanístico siga respetando estas áreas cuando se discutió en el 2018 hemos logrado frenar algunas obras que rompían la identidad de estas áreas protegidas porque no cumplían la planificación de la ciudad el caso paradigmático es el edificio Astro Santelmo aquí en la avenida Bolívar y Casero donde estaban construyendo el doble de la altura permitida en el caso histórico de la ciudad de Buenos Aires y logramos una sentencia para proteger cientos de miles de inmuebles anteriores a 1941 allí logramos que el gobierno deba realizar una evaluación previa de esos inmuebles antes de autorizar la demolición el gobierno antes si esos inmuebles no tenían ya si ya no contaban con protección ante el pedido de un propietario o propietaria ordenaba la demolición sin evaluar previamente si correspondía protegerlos patrimonialmente eso logramos en la justicia logramos en la sentencia de fondo justo este año y así que ahora el gobierno cada vez que tiene que demoler un edificio anterior al 1941 primero tiene que realizar un análisis previo para determinar si tiene un valor o no tiene valor si tiene valor obviamente tiene que rechazar el pedido de demolición si me permití Jonathan voy a pasar la línea de contacto y las direcciones en redes para que los vecinos que quieran asesorarse o quieran colaborar con ustedes puedan hacerlo si totalmente el número de teléfono es 11 32 66 7.008 11 32 66 7.008 y en la página de internet es observatoriociudad.org que es también el usuario de Instagram observatoriociudad ¿es correcto? así bien bueno Jonathan la verdad que escucharte hablar es un placer porque tenés una forma de ir contando ¿no? los logros que no son menores porque conservar el patrimonio uno cuando a veces veía que tiraban abajo una construcción y decía no solo la arquitectura las historias ¿no? todo lo que lo que se iba a demolición era mucho más que una pila de ladrillos así que la verdad que bueno gracias por la tarea que saludan que realizan y gracias por haber pasado por Punto G muchas gracias a ustedes por el espacio y por poner estas temáticas que son muchas veces camufladas en los grandes medios era Jonathan Valdivieso abogado especialista en derechos humanos ambientales y urbanos fundador del observatorio del derecho a la ciudad y del movimiento bajo el lema la ciudad somos quienes la habitamos bueno Jorge llegamos al final ¿con qué temperatura? 12 grados y medio sí bajó la temperatura casi 3 grados en esta hora y para mañana a la mínima 4 grados marambio para mí esa es temperatura marambio pero bueno Gerardo Subirana gracias por la operación técnica las entrevistas las pueden ver en Spotify nos encuentran en todas las redes sociales no se vayan que ya llega Sergio Rosso con voto 2023 y a ustedes oyentes que están ahí del otro lado que nos escuchan que nos mandan mensajes hoy no los pudimos leer semana que viene prometido decimos los mensajes vamos también con el punto psicológico gracias tengan una muy buena semana muy buena vida chau en la provincia de Buenos Aires creemos en el derecho al hogar por eso estamos construyendo 36.000 viviendas nuevas también creemos que el derecho a disfrutar es de todos y no solo de quienes pueden pagarlo por eso 120.000 estudiantes accedieron gratuitamente a su viaje de fin de curso en la provincia llevamos 20 meses seguidos de crecimiento industrial porque también defendemos el derecho a la producción a nuestra producción en la provincia de Buenos Aires trabajamos en cada derecho para defender el derecho al futuro gobierno de la provincia de Buenos Aires derecho al futuro de la provincia de la provincia el derecho al último